Mía, tienes que hablar con el director. Esa gente no puede salirse con la suya. Primero José Luján y ahora Miguel. No, no, Vico, no voy a decir nada. Ay, pero es que tú no entiendes, son un peligro. Igual y si tú hablas lo pueden correr. No, 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 Vico, mira, sabes que ya, por favor ya no me preguntes, sorry, pero no voy a decir nada, es todo, ¿ok? ¿Por qué? Vico, ya, por favor, no me das más preguntas, de verdad. Hola, niñas. Solamente venía por un suéter. Pero no se apuren, ya me voy, para que me puedan criticar a gusto. A lo mejor no quiero decir nada, porque en algo de lo que dijo Miguel tenía razón.